Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Arenas de HispanaRealizada.com y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. La hispana que nos inspira de hoy se llama María José Esquivel, paraguaya, escritora y mujer de Dios. Es esposa, madre e inmigrante exitosa por su profesión y servicio a la mujer y al prójimo general. Actualmente vive en Nueva York. En el año 2015 fue becada por el gobierno de los Estados Unidos sin ser residente ni ciudadana y logró alcanzar una especialización en seguridad vial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es fundadora de una organización llamada Seguridad en las Rutas, cuya marca también se refiere a las rutas de la vida. Ha escrito diversos artículos especializados y últimamente un libro sobre el duelo. Acompáñenme a descubrir a esta maravillosa e inspiradora historia. Majo, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Marcela, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es un honor, realmente. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de venirte para los Estados Unidos? Bueno, yo creo que cuando Dios nos invita a movernos, eso es algo que Él coloca en nuestros corazones y definitivamente no para hasta que se haga realidad. Mi hijo vino a hacer un intercambio estudiantil en el año 2014 y en ese intercambio jugó fútbol americano. Entonces el coach, al volver a Paraguay, me envió una carta diciendo que él tendría que volver a este país porque es muy bueno jugando fútbol americano. Y eso era muy caso en los hispanos, principalmente en un país en donde no hay ese deporte. Entonces yo lo tomé eso como una invitación de parte de Dios y empecé a aplicar por becas y mi esposo y yo ganamos una beca para venir a estudiar en el Departamento de Transporte de Washington con los funcionarios del Departamento de Transporte, una especialización de seguridad vial. Y así fue como Dios nos trajo a este país. ¡Qué interesante! ¿Por qué va la seguridad vial? Me llama la atención. Paraguay es un país muy pequeño en Sudamérica, lleno de amor, pero pequeño, no solamente físico, sino también en educación. En el año 2000, mis dos hermanas murieron en un accidente de tránsito a causa de la ignorancia. Ellas no sabían que tenían que usar el cinturón de seguridad. Y bueno, tuvieron un accidente y salieron despedidas. Y ellas y un buen amigo nuestro también falleció con ellas. Tres personas murieron ese 20 de agosto. Sus amigos y mi familia, sus amigos que estaban en el accidente y mi familia, decidimos hacer una organización que busque salvar vidas principalmente por medio de la educación. Entonces, Seguridad en las Rutas, Paraguay, viene a ser la primera organización, la pionera en trabajar en educación vial. Tuvimos varios logros como la primera ley de tránsito del Paraguay. Ya esto va a ser 19 años en este 20 de agosto. Y a raíz de eso, desde hace 20 años que estoy trabajando, casi 20 años que estoy trabajando en pos a la seguridad vial en Paraguay. Y bueno, y gracias a Dios aquí también. Nosotros siempre decimos que nosotros no podemos cuantificar cuántas vidas salvamos. En Paraguay empezó la gente a usar el cinturón, no solamente eso. El gobierno empezó a poner controles que no existían en absoluto, ningún tipo de control. Se empezó a formar organismos del gobierno como de protección, de entes que puedan controlar, fiscales que puedan salir a hacer controles de alcotés. Se empezó a tener departamentos de tránsito en cada municipio, en cada alcaldía. Entonces fue realmente un movimiento, porque cuando eso no éramos todavía una asociación, como hoy es, una non-profit, como le dicen acá. Que realmente eran jóvenes con mucha... Son jóvenes porque todavía están trabajando allá muchos de ellos, Emilio, Recalde y mis padres que están hoy en día liderando la organización. En su mayoría jóvenes, que de verdad movieron la estantería de un país para decirle, esto es lo que no tenemos y esto es lo que queremos. En realidad es la historia de seguridad en las rutas, costó muy caro para mi familia, para mí, pero nosotros siempre decimos que ellas marcaron un antes, la vida de ellas, la partida de ellas. Mis hermanas Carmi y Mechi marcó un antes y un después en Paraguay, ¿verdad? Mientras te adaptabas a tu nueva vida aquí en los Estados Unidos, ¿cómo te insertaste en el mercado laboral? Todos sabemos que no es fácil. Yo en Paraguay ejercía un trabajo, no solamente como presidenta de una organización iberoamericana, conocidamente en todo Iberoamérica, sino que también trabajaba en una oficina muy renombrada en mi país. Entonces, venir acá y por no hablar bien el idioma, por no tener, ¿verdad?, el currículo para poder empezar a entrar en lo que yo hacía, tuve que entrar a trabajar en lo que podía, ¿verdad?, como muchas hispanas que están en este país y que a mí me costó porque primero tuve que lidiar con mi carácter, con mi orgullo, tuve que reconocer que, bueno, que ya no era la majo presidenta de seguridad en las rutas. Aquí era una persona que acababa de llegar, que no tenía un récord de trabajo, entonces tenía que empezar de cero. Y empecé a hacer lo que podía, ¿verdad? Comencé a limpiar casas, a cuidar niños. Y la verdad que Dios fue muy bueno conmigo en todo ese tiempo, Marcela. Él me mostró muchas cosas de mí que ni siquiera yo sabía que estaban. Por ejemplo, desarrolló en mí una mujer, una ama de casa, a la que hoy en día le gusta mirar su casa limpia, mirar su casa ordenada, mirar que esto combine con aquello. La majo de antes tal vez no tenía ni tiempo para eso. Y si lo hacían, lo hacía alguien a quien yo le pagaba, y si lo hacía bien o mal no podía ni siquiera definir si era bien o mal porque tal vez no sabía o porque no tenía el tiempo de tomarme y ver los detalles que mi casa tenía. Empecé a cuidar niños y desarrolló en mí un... Tengo un hijo de 20 años y eso evidentemente estaba... El instinto maternal nunca muere, pero el instinto hacia un bebé o hacia un niño que empieza a caminar. Fue realmente un proceso para mí muy lindo, pero muy duro. Era llorar día y noche. Mi esposo tuvo la bendición de trabajar en su profesión. Él es arquitecto y apenas entró, Dios fue muy bueno con él. Apenas llegamos a este país, ya le dio la oportunidad de trabajar en eso. Mi hijo estaba jugando fútbol americano en el high school. La vida de ellos era para arriba, para arriba, para arriba. Y la mía parecía que estaba como estancada. Fue duro, fue duro. Pero como te digo, en ese proceso de casi tres años, yo fui conociendo a una majo que ni siquiera sabía que estaba dentro mío. El señor me estaba entrenando, definitivamente. Estaba desarrollando en mí, como ya dije, habilidades, emociones. Estaba moviendo de vuelta emociones de una mamá que, por tener un hijo grande, porque los hijos van creciendo y la mamá también va creciendo con esos hijos, ¿verdad? Ya nosotros no nos preocupamos que toque la electricidad o que no toque el vidrio. Ya no estamos preocupados por eso. Nosotros como mamá vamos creciendo y nos preocupamos por otras cosas, por nuestros hijos. Entonces es como el que el señor tuvo que hacer realmente ese trabajo de volver a esa mamá de cuidar un bebé y de... Para lo que él me iba a dar, él necesitaba que yo vuelva a recordar muchas cosas que en el proceso de sanidad que él hizo conmigo, necesitaba que yo la reviva para poder llegar al producto final que fue mi libro. Como especialista en sistemas viales, ¿tú crees que son más peligrosas las carreteras o los caminos de la vida? Una pregunta que realmente yo puedo decir, si lo miro del ámbito de lo que pasamos como familia en un país que no estaba preparado como para... No otorgaba seguridad en nada. Me late decir, mi instinto me dice, las carreteras son más peligrosas. Si no estás en condiciones las carreteras, tú ya estás en riesgo. Pero realmente tengo que responder que lo más peligroso son nuestros caminos, los caminos que tomamos en la vida. Porque este mundo nos ofrece diferentes tipos de caminos, este mundo nos ofrece diferentes opciones. Si las personas que viven aquí en Estados Unidos y de repente se ponen a comparar las carreteras de su país con las carreteras de este país, dicen, guau, qué diferencia, qué placer, qué comodidad manejar aquí. Pero tú vas en una carretera a una cierta velocidad aquí en Estados Unidos y si uno de ellos tiene una sola falla, muchos podemos pagar la consecuencia. Porque la velocidad hace que todos estemos en el mismo riesgo. Yo pienso que los caminos de la vida son así también. Si eliges un camino y decides ir a una velocidad, a veces ni siquiera miramos quienes están detrás nuestro siguiendo la misma velocidad. Y a veces pueden ser nuestros hijos, esposos, a veces también padres que están ahí mirando los caminos que vos estás tomando y no son los correctos. Realmente creo que sin Dios es imposible tomar un camino. Sin Dios tendemos a tomar caminos errados y definitivamente los caminos de la vida son mucho más peligrosos que una carretera. ¿En qué consiste seguridad en las rutas USA? Aquí realmente el Señor nos regaló la oportunidad de trabajar en algo que a nosotros siempre nos gustó, digo nosotros por mi esposo y por qué no mi hijo también, que es tratar con las víctimas específicamente. En Paraguay teníamos que tomar ese trabajo un poco como segundo plano, porque lo más importante era que nuestra gente se eduque, nuestra gente sepa lo que son las reglas de tránsito, nuestra gente conozca la nueva ley de tránsito. Como que la víctima estaba un poco de lado. Si hay tiempo lo vamos a hacer. Aquí en Estados Unidos está todo muy bien organizado, la educación vial, las vías están muy bien organizadas, el sistema de control es casi perfecto. Nosotros vimos que podíamos apoyar al gobierno o a las diferentes organizaciones a trabajar en la parte almática de esas personas, a trabajar con las personas que perdieron a un ser amado, o que perdieron una pierna, o que perdieron un brazo, no solamente por culpa de un accidente de tránsito, sino que porque la vida les tocó eso. Nosotros trabajamos con una campaña que es esta, que se llama Me Importás. Lo que nosotros buscamos es que las personas lleguen a estos grupos de autoayuda y por medio de este libro de apoyo puedan comenzar a hacer ese duelo de una forma, como en la forma en la que Dios quiere que tomemos el duelo. Lo que nosotros hacemos en SER USA es invitar a las personas que entren a estos grupos, que se comuniquen con nosotros, y nosotros poder guiarles a realizar el duelo que le llamamos el duelo sano. Hablando del duelo, tienes un libro que se refiere a ese proceso. ¿Qué tan difícil es manejar una pérdida? Cuando pasó lo de mis hermanas, evidentemente ni mis padres ni yo estábamos preparados para una muerte trágica de una, en el caso de mis padres, una hija de 19, la otra de 23 años. Yo con un bebé de dos años, con solo 21 años. Yo creo que el diablo entra con un poder no otorgado por nosotros, evidentemente, pero con un poder que el mismo dolor le habilita. Y su intención por medio de un duelo no bien manejado, no bien realizado, su intención es destruir, destruir las vidas que quedan o las vidas que están realizando ese duelo, la vida de las personas que están realizando ese duelo. Como un efecto dominó, nosotros vimos, yo lo viví, que hecha eso, pero al tener un duelo no manejado sanamente, se va cayendo todas las siguientes piezas, una por una. Entonces, realmente tener un duelo no bien realizado y sin Dios, principalmente, eso puede terminar en, nosotros hemos visto en seguridad en las rutas paraguay, madres que se llenan de cáncer, mueren al dos o tres años de la pérdida del hijo, madres, padres que se divorcian porque se culpan, fuiste vos, no fuiste vos, hijos, hermanos de los que murieron que están en drogas o perdidos porque no pueden lidiar la presión de ver a una mamá o a un papá sufrir por algo que nosotros no podemos manejar, no podemos ni siquiera hacer que ese vacío se llene. Yo estudié tres carreras universitarias, trataba de ser cien sobre cien en todas mis materias para poder darle ese placer a mis padres de, wow, su hija, la que queda, ¿verdad? Yo pensaba que eso le iba a llenar el vacío que ellos tenían desde ese día porque no le teníamos a Dios y creíamos que algo que nosotros hacíamos yo, algo que yo pueda hacer era lo que iba a llenar el vacío de ellos y me frustraba porque no, porque no había nada de lo que yo podía hacer para llenar el vacío que ellos tenían. Era como un círculo vicioso en el que estábamos porque ellos no podían salir de su dolor y yo no podía hacer nada para que ellos salgan de ese dolor y entre los tres lo único que hacíamos era lastimarnos más y más y más sin quererlo, sin desearlo y sin ni siquiera saber que nos estábamos lastimando. Este es mi regalo, mi nuevo bebé, mi regalo de Dios, se llama Belleza Inesperada, mi libro y lo que yo pretendo en este libro es eso, que la gente primero sepa que no es la única que lidia con un dolor grande, como una pérdida puede ser. Dí, aclaro, pérdida no solamente es física, nosotros trabajamos con personas que tuvieron una pérdida financiera muy grande, un divorcio, por ejemplo, es una pérdida, la pérdida de uno de los miembros o la pérdida de una meta ahí en la puerta o la pérdida de ser amado como un padre, madre, que parece que porque nosotros somos los hijos y la ley de la vida es enterrar a los padres, entonces tenemos que no, hay personas que no saben lidiar con la pérdida de una madre o de un padre, la pérdida de un esposo, estamos trabajando con esposas que ni siquiera saben cómo enfrentar su día a día porque su esposo era el que traía la comida a la casa y ellas tenían que quedarse con los niños y ahora son ellas las que deben de traer también la comida y también educar a los niños, o sea, la pérdida de esa mujer, por ejemplo, es pérdida de mi identidad, yo creí que era mamá y que tenía que cuidar a mis hijos hasta que ellos vayan a la universidad y ahora soy una mamá que tiene que salir a trabajar y traer dinero, entonces también la pérdida de identidad nosotros queremos por medio de belleza inesperada y la guía de ayuda que es Me Importas, queremos hacerles saber a las personas que no están solas y que sí podemos ayudarles a encontrar con la ayuda de Dios a encontrar el camino y a saber que en esta nueva vida hay una esperanza porque nueva vida le llamo yo a después de la pérdida. ¿Tú crees que salir de tu país significa pasar por un duelo? Definitivamente, definitivamente es un duelo, el desarraigo es uno de los duelos más dormidos que el ser humano puede experimentar, primero porque no lo queremos asumir como una pérdida porque nosotros creemos que el hacernos entender de que vamos a volver, vamos a volver significa que no es pérdida, pero el desarraigo sí es una pérdida, es una pérdida de identidad, es una pérdida de cultura, es una pérdida de sentimientos, de relaciones, uno sí debe de asumir que está dentro de un duelo cuando hay un desarraigo y comenzar a trabajar en esas emociones, ¿verdad? En esas emociones que a veces al llegar aquí, por ejemplo, en este país, todos los que vivimos aquí sabemos que uno llega y tiene que generar el dinero, que un día que no generes dinero es un día de pérdida, ¿verdad? entonces nos enfocamos en eso, en eso, en eso y mientras el duelo va creciendo por no trabajarlo, entonces definitivamente es un duelo, Marcela, el desarraigo es siempre un duelo. ¿Consideras que has cumplido tus sueños viviendo lejos de Paraguay? Definitivamente sí, pero creo que en Paraguay yo tuve gracias a Dios la oportunidad de cumplir metas, de sentirme llena, satisfecha, porque Dios fue muy bueno conmigo ahí. Yo creo que este país me ayuda a crecer, a tener metas más amplias porque este país da esas oportunidades, tiene oportunidades más amplias. Definitivamente yo creo que en el lugar en el que Dios me coloque, yo voy a seguir cumpliendo metas. Primero porque le tengo a él y segundo porque nosotros fuimos creados para eso, para cumplir sueños, para llegar a las metas. Este país me da muchas oportunidades y digo, sí, me ayudo a cumplir mis sueños, pero hay muchos otros más que quiero cumplir y no sé en dónde Dios me va a llevar para cumplir eso. ¿Qué consejos le das a las inmigrantes hispanas que llegan a ese país a comenzar una nueva vida? Hace poco escribí un artículo en una revista que se llama Vive 360, Vive Plenitud, que les recomiendo. Escribí sobre las madres emigrantes, pero más bien va enfocada a la mujer emigrante, porque emigrante es la que se mueve, la que sale, ¿verdad? Mi consejo realmente para esas mujeres, yo sé que muchas veces hay muchas lágrimas por el cambio, por el trabajo, por la soledad, por muchas cosas que nosotras como mujeres, para nosotras como mujeres, son muy importantes. Mi consejo es, primero, está bien llorar, nosotras necesitamos, esas lágrimas nos limpian tanto por dentro como por fuera, pero no nos podemos quedar en las lágrimas. Nosotras tenemos que accionar y creo que Dios puso eso en cada mujer. Nosotras sí podemos tomar acción, nosotras podemos levantarnos después. Hay miles de ejemplos, en mi país, por ejemplo, mi país fue levantado después de una gran guerra que tuvimos, una triple, tres países contra nosotros, fue levantado por las mujeres y los niños que quedaron y esas mujeres perdieron a sus esposos, a sus hijos, muchas, a su familia entera y tenían que embarazarse para que tengamos más y más ciudadanos paraguayos y tenían que ellas ponerse a trabajar, a cultivar, a cosechar, para que el país crezca de nuevo. Yo tengo la gracia de poder experimentar de que sí, está bien llorar, pero mañana levántate y anda, busca un estudio para estudiar el inglés. Si no te gusta tu trabajo, hay que invertir tiempo para salir de ese trabajo. Estudiar es número uno, capacitarte, buscar, rodearse de personas que nos levanten, ¿verdad? Estar rodeado de personas que nos ayuden cada día más, rodearnos de esas personas que nos pueden decir anda aquí, anda allá, hace esto, no querés estudiar esto, vos podés estudiar esto en esa condición migratoria en la que estás. A veces creemos que la condición migratoria nos limita y no es así, definitivamente no es así. Lo que nos limita somos nosotros mismos, nosotras mismas. Mi recomendación para ellas es que sea la edad que tengan 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, que busquen prepararse. Nunca es tarde. Si el Señor decidió moverlas y permitió, es con un propósito. Y definitivamente nuestras rodillas deben conocer muy bien el suelo y arrodillarnos delante de la presencia del Señor, pedirle dirección cada día a Él, pedirle fuerza a cada día, pedirle que renueve esa fuerza. Definitivamente sin Él nada de lo que emprendamos puede funcionar. Bueno, ya nos comentaste algunos de los retos por los que has tenido que pasar y superar, además del idioma de la familia que tuviste que dejar a tu familia, ¿qué otros retos tuviste que superar aquí en los Estados Unidos? También tuve que lidiar con maldades, envidias, tuve que también superar el reto, mi propio reto, ¿verdad? De buscar solamente, no, pero yo vine con este, yo vine, yo vine luego para ayudar a mi hijo, está bien que yo me quede aquí y no está mal, está mal crítico a las mujeres que decían quedarse en su casa porque ese es un trabajo, atender a la casa, atender al esposo, a los hijos, pero yo sabía que yo podía hacer eso y también otras cosas, entonces tuve que superar el reto, yo misma me tuve que salir de mi comodidad, entre comillas, porque yo decía, no, pero yo estoy bien, aquí mejor, lloraba las noches y en el día decía, no, yo estoy bien, me quería autoconvencer de que hasta ahí no más iba a llegar, ese es el reto principal que tenemos como mujer, el de dejar de victimizarnos, entender de que fuimos creadas con un propósito y ese propósito no debe de parar, a pesar de que somos hijos, esposos y una casa que cuidar y en este país sabemos que es nuestra responsabilidad la casa totalmente, entonces dejar de poner esas excusas fue mi principal reto. Ya nos compartiste tu corazón y tu perspectiva de Dios, pero ¿qué papel ocupa Él en tu vida? En el año 2008 yo conocí a un Dios vivo, un Dios real, un Dios a quien yo lo tengo 24-7 a mi lado escuchándome, a quien yo puedo escuchar, un Dios que me habla, me guía, Él es realmente el centro de mi existir, de mi vida, Él es mi motor, Marcela, realmente Dios, yo sin Jesús en mi vida no quiero ni imaginar en dónde hubiese estado hoy en día, no solamente yo, mi generación entera. Para conocerte mejor, respóndenos en breve, ¿qué valor predomina en tu vida? El valor que predomina en mi vida es la fe. ¿Cuál es el cinturón de seguridad en los caminos de la fe? Creo que en los caminos de la fe para mí el cinturón de seguridad en este caso sería la obediencia a Dios. ¿Cuál es tu mantra? Yo decidí decir esto, ¿verdad? Que es Abacud, el 2 y el 3, que dice escribe la visión, es un poco más larga, acá no la tengo, pero dice básicamente escribe la visión y espérala, y aunque tardara, en algunas versiones dice no desmayes, no te desanimes porque va a llegar, y eso para mí es muy significativo porque mis pactos con Dios siempre fueron escritos y es notable y es muy simpático porque Dios hoy me hizo una escritora, pero desde el día en que yo lo conocí a él, mis pactos siempre han sido escribir, él me decía quiero que escribas esto, quiero que escribas, bueno, te sentís así, entonces escribí esas emociones, escribía ¿qué querés que te dé? escribí lo que querés que te dé y yo lo escribía y no, me siento muy bendecida por contar esto, pero no tardaba ni un año y lo que yo escribía me lo cumplía realmente, entonces para mí realmente eso se hace vida a mí, ese versículo se hace vida a mí, se hace carne en mi vida. Tu visión, manifestar tu visión. Exacto, y bueno, y mi libro es una prueba más, ¿verdad? De que ese versículo se hace realidad. Majo, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, primero Marcela, quiero bendecir tu vida, tu ministerio, tu trabajo, tu programa, agradecerte por inspirar a muchas hispanas, agradecerte por considerarme de inspiración para otras hispanas, quiero decirle a todas esas mujeres que están aquí en este país, que tal vez están llegando recién, que así como es de grande este país y así como sus fronteras son extensas, así también es Dios con nosotros, así también Él tiene cosas que ojo no vio ni oído, escuchó para nosotros, tiene reservado. que tengan esa esperanza de poder descubrir y redescubrirse todo el tiempo, en este tiempo, en este tiempo en que yo vivo aquí, yo me redescubrí, me reinventé, yo hoy soy una Majo totalmente diferente a la Majo que se quedó en Paraguay y no porque la Majo de Paraguay era mala, sino que me reinventé, me reciclé, por decirlo así, que busquen hacer todos los días, este país tiene tantas cosas para ustedes y se lo va a ir mostrando Dios en la medida que ellas vayan accionando para que eso ocurra. A las personas que están pasando por un duelo, yo les invito a que se comuniquen conmigo, podemos por medio de Marcela comunicarnos, me pueden escribir, podemos formar grupos con ellos o yo puedo tratar personal individualmente con cada uno de ellos dependiendo del caso. Lo que más quiero es estar cerca de ellos y mostrarles o por lo menos enseñarles cómo Dios a mí me enseñó a lidiar con el duelo. Y gracias de nuevo Marcela, muchas gracias por este espacio, por este tiempo y bueno, no se olviden, Belleza Inesperada es mi libro y estás esperando para darte una pequeña ayuda. ¿Y dónde podemos conseguir los libros? Lo pueden conseguir en majosquivel.com que es mi página web, también lo pueden conseguir en Amazon, hay diferentes librerías aquí en New York, que lo pueden ver, me pueden buscar en el Facebook, en Instagram y ahí también lo pueden ver en los lugares, los lugares de los puntos de venta. Tomajo, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y gracias por aceptar nuestra invitación y espero ver, ojalá, en un futuro muy cercano. Ojalá, de así va a ser, estoy segura. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Bye, bye, gracias. Qué gusto fue charlar con Majo, una hispana muy inspiradora. Si aún no eres miembro del Club Hispana Realizada, te invito a que lo hagas hoy mismo. Puedes ver gratis por siete días todo lo que el club tiene para ti, como cursos, webinars, herramientas, áreas de ayuda, áreas donde puedes conseguir y buscar empleo. También es una comunidad segura y privada donde crecerás con otras hispanas que están súper deseosas de alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Obtendrás ayuda de miembros, expertas, de mentoras especializadas en diferentes áreas específicas. El club tiene todo lo que necesitas para que te empoderes, crezcas y te conectes. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que está sucediendo en los corredores virtuales de Hispana Realizada. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!